Llega a Oriflame la deliciosa fragancia Love Potion en spray tamaño portátil. Este eau de perfume será duradero por cuatro horas sobre tu piel. Recuerda aplicarlo en los puntos de pulso, cuello, muñecas, en el pecho y detrás de las rodillas. Este aroma es Oriental Vainilla. Cárgalo en tu bolso todos los días y además de eso, aviva la pasión seductora con la fragancia Love Potion de Oriflame.